Sí, al menos que renuncie nuestra vicegobernadora, que también es candidata electa, ¿no es cierto?, senadora, pues, candidata electa, ¿no es cierto?, y está vigente esa elección, al menos que ella renuncie, ¿no es cierto?, si no tendría que asumir ella, ¿no es cierto?, y si no asume por renuncia, la va a suceder el suplente que el contador Ricardo Guerra, un hombre de trayectoria también en cuanto a sus funciones como ministro de Hacienda en la provincia, de impecable actuación y trayectoria, ¿no es cierto?, yo creo que nos va a representar bastante bien, pero eso depende, ¿no es cierto?, de nuestra querida vicegobernadora, una mujer inteligentísima, de alta capacidad, yo la veo como verdadera conductora, tengo una fluida relación, digamos, donde conversamos y donde tratamos mutuamente de enriquecer nuestros criterios políticos, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que significa la aplicación de los criterios y conceptos de nuestra querida doctrina justicialista, que ella la aplica constantemente, lo mismo que yo, en donde estamos, yo tengo ese orgullo, ¿no?, yo a los changos les digo, cuando llego al bloque, les digo, muchachos, este, qué lindo que es ser peronista, pero yo estoy convencido que Florencia no va a aceptar la senaduría, va a renunciar a la senaduría, creo, ¿no es cierto?, me puedo equivocar, pero lo razonable, lo conveniente para ella y para nosotros, sobre todo tenemos una conductora en una función que es importantísima como es la función legislativa. legislativa, aplicando la doctrina y tomando a la función política, a la política sobre todo, como un servicio, no puede ser de otra forma, la política es un servicio, no es un negocio, es un servicio, ¿el servicio a favor de quién?, a favor del pueblo, no hay otra cosa, si el pueblo te elige con su voto, te da un mandato, es como el contrato, te convierte a vos en mandatario, ¿quién es el mandante?, el pueblo, todas las cosas hay que enseñarlas, ¿no es cierto?, es mi materia pendiente con la juventud, sobre todo en Chilecito.